A continuación les mostraré una finca muy bonita que estoy vendiendo, tiene 14 hectáreas y media. Ojo a lo siguiente, esta es una finca que se presta para que usted pueda vivir, vacacionar, compartir con la familia, con los amigos. Tiene muy buena infraestructura de casa, muy buenas áreas sociales, tiene un área de trabajo que comprende 10 potreros para que puedan tener ganado, comprende un pozo para que puedan tener peces, establo, cocheras, tiene muchas cosas. Acompáñenme a ver este video hasta el final porque realmente vale la pena. Inicialmente nos recibe acá como parte del área social unas canchas de mini tejo, nos recibe aquí una cancha de micro fútbol, de banquitas. Aquí se instala también lo que es una malla para colocar una malla de voleibol. Al fondo allí vamos a tener una pesebrera, perdón, unas casitas para los caninos. Esta es una casa amplia, grande, muy bonita, que es acompañada en su alrededor por muy buenos jardines. Tiene corredores en todo el redondo de la casa, unos corredores bien interesantes. Quiero mostrarles esta casa al detalle. Esta finca está ubicada en un clima cálido. Esto es un clima cálido y la casa está equipada con aires acondicionados. Entonces, este es el interior de la casa. Nos recibe aquí lo que es sala, comedor. Ahí está el aire acondicionado para sellar la casa acá y tener aire acondicionado aquí en la parte de la sala. Contamos con una, dos, tres alcobas en esta casa principal. Miren la alcoba principal, por decirlo así. Muy amplia, caben dos camas, el clóset, el aire acondicionado. Junto aquí nos recibe aquí un baño con ducha, un baño con regadera, la cocina. Quiero que se fijen en todos los detallitos para que cuando alguien venga aquí ya vienes a ver lo que ya realmente vio en el video. Ahí está. Miren aquella habitación. Ustedes pueden hospedar un número importante aquí de personas. Aquí está con aire, tres camas instaladas. Eso da a entender que es amplia las habitaciones. Aquí está aire, dos camas grandes instaladas. Vamos a mirar aquí en esta parte de acá. Aquí está lo que es la vivienda para el personal del servicio. Tenemos estos jardines aquí muy bonitos. Unos jardines bonitos. Aquí está como parte del área social. Una piscina estructural allí que la carpa está en mantenimiento. Quiero que se fijen aquí. Tenemos un parqueadero amplio. Aquí caben yo creo que unos tres carros bajo techo. Eso es algo muy importante. Ahí está donde pueden instalar la piscina. Miren este empedrado que se tiene aquí en amplias zonas de la casa, de la finca, de la casa aquí como tal. Miren esta zona de acá. Observen por aquí. Quiero mostrarles muy bien al detalle. Vamos apenas viendo aquí la parte de las instalaciones. Miren acá, muy bonito. Bien interesante. Observen por acá. Estas son las instalaciones para el personal del servicio. Tiene una alcoba acá. Una segunda alcoba aquí. Otra tercera alcoba acá. Observen por aquí. También muy amplias. Esto es para el personal del servicio. Aquí ellos tienen independiente. Su cocina, su espacio para colocar el comedor. Su tanque lavadero. Está la cocina de ellos. Ahí está la cocina. Bien. Y aquí está lo que son entonces las unidades sanitarias. Miren, miren los baños bien bonitos. Bueno, entonces resumen de la casa. Casa principal de tres habitaciones con su baño privado allá, su baño interno. Aquí la casa del personal del servicio con tres habitaciones también y con sus dos unidades sanitarias. Vámonos para allí. El área social. Vamos para el área social. Usted viene aquí en su carro. Se baja. No tiene que mojarse. Dentro aquí. Tenemos esta área social. Para compartirla con los amigos, con la familia. Un mesón amplio con allí lavaplatos y todos sus accesorios. Tenemos en esta parte de acá lo que son el área para el asado. Entonces ahí está para asar su cerdo, su novilla, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos hacia allí. Estas son unas zonas que a veces se cultivan en maíz. Si ustedes se han podido dar cuenta, aquí alrededor de la casa nos acompaña múltiples árboles. ¿De qué son? Son de naranja. Y en toda la finca hay alrededor entre 350 a 400 palos de naranja. Vamos hacia allí, que les voy a mostrar el pozo inmenso que hay para el pescado. Mire, estas casetas que están acá. Esto es para guardar herramientas, insumos, herramientas. Mire, esto es bien interesante. Porque es que esta finca está muy bien equipada. Esto es un aljibe inmenso, grande, que tiene un diámetro bien grande. Y al fondo tiene otro, tiene un caño que baja hacia allá. No, esto es una finca muy bonita, 14 hectáreas y media. No se despeguen ni un instante. Vamos hacia allí. Les presento aquí un ponzo inmenso que hay para que ustedes puedan tener sus peces. Inmenso, inmenso. Tiene una capacidad para unos 10,000 peces. 10,000 peces. Y también de una vez les voy mostrando que tenemos 10 potreros para que puedan tener ganado. Lo interesante es que estos potreros todos desembocan a un caño que baña la finca. En todo este costado así sale de la finca. Es una finca bien interesante. Entonces vamos hacia allí porque les voy a mostrar la parte donde pueden tener ganado semiestabulado. Aquí están las instalaciones para que ustedes puedan tener cerdos. Tienen una capacidad para tener entre 30 a 40 cerdos. Aquí están todos sus equipos. Ahí están los, como por decirlo así, los cubículos donde van los animales, sus comederos. Observen de este lado también. Por allí hay una habitación donde se guarda lo que se dice, los insumos. Por acá. Aquí se guardan los insumos. Ahí se guarda el concentrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas son las instalaciones para los cerdos. Para que lo tengan en cuenta. Vamos viendo que la finca tiene área de trabajo. Muy buenas, buenas instalaciones para que ustedes puedan trabajar. Miremos allí al lado lo que tenemos también. Un cuarto para guardar herramientas. Al lado tenemos un depósito para guardar aquí silo. Este depósito ahí. Y de este lado tenemos acá estas instalaciones para que ustedes puedan tener unas entre 30 a 40 vacas acá para el tema de la lechería. Ganados semiestabulados. Entonces ahí tienen esas instalaciones. Frente aquí contamos con estos encerrados para que ustedes puedan tener sus animales de patio. Sus gallinas, sus piscos, sus gallinas ponedoras, otras gallinas ahí. Allí tienen para que guarden leña, etcétera, etcétera. Quiero llevarlos hasta allí, hacia la parte del río. Del caño, perdón. Aquí tienen lo que es un transformador propio para la finca. Propio para la finca. Vamos a ver el caño que está allí a la derecha. Y vamos a ver allí lo que es un pozo profundo bien interesante. Aquí está un pozo, perdón, un pozo profundo. Sí, un pozo profundo de 6 pulgadas a 85 metros de profundidad. Los que saben de pozos profundos saben que esto es un pozo excelente. A 85 metros de profundidad por 6 pulgadas de diámetro del grosor del pozo. Vamos a ver las instalaciones donde pueden tener caballos. Aquí les quiero presentar el caño. Miren este caño. Ahorita el agua está rebotada, es decir, que no está clarita, porque estamos en invierno. Y hace poquito acabó de llover, entonces el agua está así un poquito rebotada. Pero este caño queda en este caudal así, tal cual queda en este caudal en época de verano. Es un caño veranero que baña la finca por todo un costado. Entonces todos los potreros, los 10 potreros, tienen desembocadura a este caño. Quiero mostrarles allí el corral y las pesebreras. Aquí tenemos las pesebreras. Son cuatro pesebreras, cuatro cubículos para que ustedes puedan tener caballos. Ahí están. Y aquí al pie tenemos otro aljibe. Otro aljibe. Quiero mostrarlo. Está tapado con maleza, inclusive no se utiliza. Ahí está. Eso es un aljibe. No se utiliza, no se utiliza porque no es necesario. No es necesario. No es necesario. Tenemos el acueducto de la vereda. Tenemos gas, línea de energía. Vamos hacia allí que les voy a mostrar el corral. Vamos a ver. En este punto ustedes llegan con su camión. Entran por esta puerta. No tienen que entrar absolutamente nada. Es independiente esta entrada, la entrada a la casa. Y aquí pueden descargar, cargar su ganada. Observen el corral. En estructura metálica. Ahí está. Piso en concreto. Piso en concreto. Su embudo. Aquí está su banca para que puedan vacunar. Para que las personas se posen ahí y puedan vacunar bien. Cómodos. Allá está el botalón o el palo de achicar, como llamamos. Ahí está. Ojo a lo siguiente. 14 hectáreas y media. La finca está ubicada aquí a 15 minutos de Yopal, Casanare. Yopal está hacia allá. Hacia allá está Yopal. La finca está ubicada aquí por una vía que se llama Sirivana. Ojo a la vía Sirivana. La vía Sirivana, para las personas que son locales, saben. Y para los que no conocen, les quiero decir que es una vía que es turística. Por donde están los restaurantes campestres, los centros recreacionales, múltiples condominios lujositos. Y estamos ubicados allí, aquí a menos de 5 minutos de un punto que es conocido, La Ye. El restaurante La Ye, porque es un restaurante. Y entonces, la ubicación de la finca es muy buena. 15 minutos de Yopal, Casanare. Es una finca que cuenta con escritura pública, certificado de libertad y tradición. Ojo a lo siguiente también. Se contempla la posibilidad de recibir un apartamento bien ubicado en Cartagena, en Medellín, en Cali, en Bogotá. Un apartamento que no supere el 50% del valor de la finca. Esta finca tiene un costo de 1.700 millones de pesos. Escúchese bien. El precio es de 1.700 millones de pesos. Y vuelvo y lo repito. Se puede o se contempla la posibilidad de recibir un apartamento que no cueste, sino por ahí el 50% de lo que vale la finca. Que puede estar en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena. En esas ciudades. Un apartamento bien ubicadito. Entonces, ahí está. Les recuerdo, 14 hectáreas y media con casa principal, con la casa para el personal de servicio. Alrededor de la casa van a tener múltiples jardines, corredores, una piscina estructural, un área social. Van a tener alrededor de 350 a 400 árboles de cítricos. Es decir, árboles de naranja. Van a disponer de un pozo grande para que ustedes puedan tener aquí unos 10.000 peces. Unas cocheras para que puedan tener entre 30 y 40 cerdos. Tiene instalaciones para que puedan tener ganado semiestabulado. Cuarto para almacenar herramientas, insumos. Cuarto para almacenar silo. Encerrado para que puedan tener sus pollos, gallinas, sus animales de patio. Cuatro pesebreras para que ustedes puedan tener caballos. Y diez potreros para que ustedes puedan tener su ganadería. La finca es bañada por uno de sus costados, por un caño. Y por el otro costado es rodeada por la vía interna, una vía, por decirlo así, privada. Está acercada con cerca viva. Al pie de la casa tienen el espacio para una cancha de microfútbol, de voleibol. Entonces, es una finca interesante, interesante, interesante. Quien necesite mayor información, me puede contactar al número que aparece en pantalla. Y agendamos cita para que puedan ver la finca. Gracias por ayudarme a compartir el video y gracias por dejar un buen me gusta.